¿Cuál fue el triunfo de la manera en la que lo disputamos? Creo que hoy hicimos un buen partido, no solo por el triunfo, sino por la manera que lo disputamos. Nosotros sabíamos que si no le igualábamos la intensidad al Necaxa, la íbamos a pasar muy mal. Y creo que a partir de ahí nace el triunfo, que desde el minuto cero salimos con un poco más de intensidad que ellos. Y después sí, jugamos en campo de ellos, creo que de buena manera. Y lo más importante de todo es que evitamos que tiraran centros a sus delanteros, que sabemos que es el mayor peligro que tiene este equipo. Te voy a terminar por la última. Lo dijo en la rueda de prensa anterior, yo de los equipos anteriores no hablo, no hablé nunca. Y no lo voy a hacer ahora. Se encargaron ustedes de decir todo. Que me iba, que me quedaba, que Morelia estaba buscando entrenador. Un montón de cosas. Por lo tanto, no me voy a expresar en eso. Hablo con la gente que tengo que hablar, que es la gente del club. Y con mis jugadores, que ya el chino declaró lo que yo le dije a ellos. Por el otro lado, sí, es verdad, teníamos dos jugadores lesionados, que es el Mago y el Quick. Pero yo siempre lo dije, que esto es un equipo. Y que conmigo iban a jugar todos los que se merezcan entrenando. Y la verdad que hoy le di la oportunidad a César, que la verdad que lo hizo muy bien. Y a Vargas, y le di la oportunidad a Ortiz. Porque creo más en el grupo que en las individualidades. Yo creo que un equipo no puede estar basado en una individualidad, porque cuando te falta, lo sentís mucho. Por lo tanto, yo estoy contento por los chicos que no venían jugando y lo hicieron bastante bien. Creo que era lo que ameritaba el partido en los últimos 10 minutos. Es verdad que podríamos haber matado el partido con un tercer gol. Las tuvimos, no las pudimos concretar. Pero cuando nos echan a César, a los dos minutos, yo ya hice el cambio, había hecho todo. Y era muy difícil corregir, porque lo que yo quería era, con el 4-4-1, tapar las bandas de ellos para que no haya centro. O sea, después no lo podía corregir. Y así fueron los últimos, creo que 5-7 minutos. Ya una vez que tomé la decisión, no podía mover, desde afuera no puedo mover. Por eso lo aguantamos ahí. Pero lo más importante era que no pudieran tirar centros ellos para sus puntas. Y sí tiraron pelotazos frontales y no de costado. Que esos son más peligrosos. Y creo que nos defendimos muy bien contra un equipo que sabe atacar de esa manera. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Estamos listos? Que tengamos unas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!